Artur Mas ha firmado este sábado el decreto de convocatoria de una consulta de autodeterminación para el domingo 9 de noviembre. El decreto se ha firmado minutos después de que el Diario Oficial de la Generalitat publicara la nueva ley de consultas y el decreto estará en funcionamiento cuando el Diario Oficial lo publique. Una consulta que según la vicepresidenta del Gobierno no se va a celebrar, así lo ha asegurado en una rueda de prensa en Moncloa, donde ha señalado que se trata de algo inconstitucional. El Gobierno de la Nación tiene la obligación de proteger la ley y los derechos de los españoles. Por eso les informo que esta mañana hemos iniciado los pasos para promover los recursos de inconstitucionalidad contra la ley de consultas no refrendarias y contra el decreto de convocatoria. Y es que el Gobierno ha iniciado los trámites para que el referéndum no se realice. Con la primera de las actuaciones necesarias, pedir su informe al Consejo de Estado. Una vez que lo emita el Consejo de Estado se reunirá el Consejo de Ministros para que el presidente pueda plantear los recursos ante el Tribunal Constitucional. Por su parte el Partido Popular cree que el acto de Artur Mas es suicida. A pesar de lo que ha hecho hoy un gobernante irresponsable y suicida. Y suicida. A pesar de eso tenemos un mensaje esperanzador, porque hemos devuelto ese futuro que necesitaban los españoles. El PSOE critica las formas de Mas, pero defiende una reforma de la Constitución. Porque no hay derecho a que el presidente Mas se vaya a asaltar el Estado de Derecho. Todo el mundo sabe que nosotros somos partidarios de la reforma de la Constitución. Pero antes de la reforma de la Constitución hay que cumplir la Constitución. Por su parte el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que los demócratas del mundo harán posible la consulta del 9 de noviembre.